Resulta que andaba con la molestia que está La lengua mordida y el exceso de opinión Cuando apareció yo entró, trastlúcida y bonita Como un acento me enseñó a hablar Así que abrí la boca, entró una mosca En las que pica en el alma En el alma Dije 33 cosas en inglés Y es que parecía otro Un alegre histórico A mí la boca, entró una mosca De las que pica en el alma Y no supe decirle adiós Hubo un abrazo, duró un buen rato Quizás pasó algo Un pájaro, un avión Una moto trucada Al Vallebrón Yo no vi nada Pero yo no vi nada Y no vi nada Digo, medio Ya no vi nada Mi madre De la tenho Paloma Tres hát En Tres Tres Gracias por ver el video